hola que tal gente bienvenidos al canal bienvenidos al comienzo de una nueva aventura bienvenidos al comienzo del let's play de sniper elite v2 remastered como siempre antes de comenzar primero gracias por estar al otro lado de la pantalla acompañándome en el comienzo de esta nueva aventura y también gracias por gastar un poquitillo de su tiempo por aquí en el canal comenzamos nueva aventura nos vamos a la segunda guerra mundial en este sniper elite v2 en su versión remasterizada que trae varias cositas extras que les voy a comentar ahora mismo este juego originalmente salió en 2012 sin mal no recuerdo y esta versión remasterizada salió en 2019 esta versión trae todo el contenido extra los dlcs que salieron para ese juego además estoy viendo acá trae el modo fotografía trae multijugador y modo cooperativo de mejoras gráficas mejoras de sonido de rendimiento y nuevos personajes para usar en el modo multijugador y el modo cooperativo de qué va este sniper elite v2 somos el soldado carl fairborn vale un francotirador que es enviado a berlín en la batalla final alemana vale y nosotros estamos encargados de detener a la alemania nazi de que puedan usar el cohete v2 vale ese va a ser nuestro objetivo vamos a ir avanzando a través de distintas misiones y localizaciones en berlín para detener que puedan usar ese cohete contra estados unidos tengo entendido entonces vamos a ver opciones juego subtítulos sí sí de cámara de bala normal cámara de bala multijugador mantén niveles sí guardar pantalla brillo sonido multijugador vamos a dejarlo un poquito para que los diálogos suenen mejor como siempre controles vale aquí están los extras estadísticas marcadores créditos multijugador cooperativo vale partida nueva vamos allá vale cadete un enfrentamiento fácil sin balística tirador un enfrentamiento justo balística simplificada enemigos implacables francotirador de élite preparados para un combate tenaz balística realista enemigos mortíferos obviamente fácil normal y difícil vamos a ir en normal porque queremos disfrutar el videojuego además que signifique un desafío normal y yo vale vamos allá la invencible máquina de guerra de hitler se batía en retirada los aliados por el oeste y los rusos por el este se lanzaban sobre los vestigios destrozados del tercer reich alemania sólo tenía sus armas milagrosas la bomba volante v2 un enorme salto en la historia del armamento militar un arma que iniciaba una nueva forma de hacer la guerra inhumana más rápida que el sonido golpeaba sin avisar los nazis lanzaron más de 3.000 en un intento de cambiar el curso de la historia golpeando amérez parís y londres el desembarco de normandía retrasó su posición hasta que ya no alcanzaban inglaterra pero los aliados ya miraban al futuro a la siguiente guerra en la operación paperclip los estadounidenses reunieron a los mejores científicos alemanes expertos en cohetes ya habían conseguido muchos de los artífices del programa v2 pero no a todos con berlín rodeada las defensas alemanas cayendo poco a poco y la inminencia de la derrota total los científicos que permanecían en la ciudad no tardarían en caer en manos de los rusos mi tarea era asegurarme de que eso no ocurriera exacto sniper elite v2 vamos allá este juego lo jugué hace muchísimos años general hans von eisenberg estuvo negociando en secreto el salvoconducto de su equipo cinco de los mejores hombres del programa v2 se iba a encontrar con el agente ruso en la puerta de brandenburgo era mi oportunidad para eliminarle antes de que cerrase el trato estaba listo y centrado en mi tarea por entonces no sabía que sería la misión más difícil que jamás me habían encomendado vale uso los prismáticos para ver que el camino está despejado r3 comprobar los edificios indicados vale el camino está despejado y vale con el dipad acercamos o alejamos hoy se ve bastante bien se nota que ya es antigüito pero se nota la mejora dirígete el edificio marcado vale con movemos con el stick izquierdo y si mantenemos pulsado por tenemos un springfield m 1903 sube por el edificio x coloco una mina de atracción para que te ayude más tarde a huir de la zona presiona arriba selecciona mina de atracción y reúno para poner mina de atracción ve al otro lado de la puerta vale no la colocamos muy bien pero bueno ve el edificio que está al otro lado sin que te detecten permanece agachado para moverte sigilosamente cuenta cubierto y luego lanza una piedra para conseguir que el enemigo se aleje de la puerta la piedra apunta y luego lanza a la roca cuando sea seguro entra en el edificio sin que te detecten al tomarte podrás apuntar con más precisión y arrastrarte por espacios reducidos arrastrate hacia el patio ponte a cubierto en el objeto que tienes delante muévete hacia el borde de la cobertura y observa al enemigo la cobertura te hace más difícil de ver y te protege de los disparos del enemigo ahora equipa la pistola silenciada dos veces derecha para equipar la well rod sal de la cobertura y dispara al sentinela con l1 y disparar con l1 ¿en serio? ¿apuntamos con l1? que raro usa una mina terrestre para crear una trampa con el cadáver vale, seleccionar la mina y colocar la mina terrestre mina terrestre y la ponemos dirígete al edificio indicado con el marcador ¿no? 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 ¡No, no, no, no! Lo tenía a tiro. Con solo rozar el gatillo habría sido difícil. Es cuestión de elegir el momento. La plaza estaba bien resguardada y el viento no era un problema. Apunté encima del objetivo para compensar la caída de la bala. Contuve la respiración para estabilizar la mina. Y... Fuego. Esto es de lo mejorcito que tiene el videojuego. Trofeo. Front and center. En la cabeza. Genial. Sigue el marcador para salir de la zona. ¿Y dónde está? Cuide las tropas alemanas. Abatido por mina terrestre. Genial. A ver. Quiero ver los controles porque están raros. Para mí se me hacen raros. Configuración del mando. Apuntar. Mantener. Vista telescópica. Disparo. Wow. Ah, vale. No lo mantuvieron. Bien. Pausa. Recuerdo que cuando tú mantenías en el juego original, tú mantenías el L2 o LT, si era Xbox. Mantenías presionado despacito. Hacía la mira como desde el hombro. Y si lo mantenías hasta abajo, hacía la mira completa. Aquí cambiaron. Y con L2 la mira es así. Y con L1 la mira completa. Vale. Y con... Con las flechas cambiamos de armas, ¿o no? Claro. Tenemos la Thompson. La Tommy es un clásico, ¿eh? Bueno, supongo que es acostumbrarse, nomás. Al viejo. O sea, los controles. Wow. ¿Por dónde era que tenía que salir? Ah, ya. Corre. Entra, 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 entra. Vale. Que nos sale un... Un Tiger en la cara. Vale, ya salgo. Vamos a ir igual con la Wellroad, por si o no. No. Pero feo. Mouse... Mouse... Touchdown... Fuse. Vale, es cosa de acostumbrarse a los controles, ¿eh? Me hace muy raro uno apuntar con L1. No lo hago desde que jugaba a Play 3. No. 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 Wow No voy a hacer que me salga alguien encima Con cuidado nomas Vale Hay un francotirador ¿Donde? No lo sé Allá al fondo Te vi, te vi, te vi, te vi Vale Tenemos la killcam Este es lo mejorcito del juego Genial En la cara, ¿no? Wow, el pollo Vale, ahí reventé a uno Vale Cuida viva Oh, en la cara Y la otra vez está acá Vamos Trofeo de entrenamiento de Franco Tirado Faltan cuatro La misión ha sido un éxito Puntuación 5.575 Disparo con mayor puntuación 1.855 Vale, hay botellas de vino y lingotes de oro que tenemos que encontrar Las botellas se rompen y los lingotes se recogen Y ahí está el tiempo jugado, muertes por explosivos, tiro a distancia y todo eso Vamos allá Mi siguiente objetivo era el Dr. Gunter Cradle Un experto en motores para cohetes Viajaba por la ciudad en un convoy blindado También creíamos que portaba documentos que me llevarían a la planta de fabricación de las V2 Donde esperaban los otros tres científicos Había identificado un punto de la ruta donde podría colocar una bomba y detener el convoy Por supuesto, la zona estaba bien defendida No esperaba menos Vale, mapa objetivo con R1 Infiltrese en el puesto de control de seguridad Vale, y el jugador somos nosotros el verde, enemigos el rojo Y el punto de mira es una atalaya Carga, acá podemos cambiar de... De armas Tenemos el Springfield Rifle reglamentario americano Cuya alta velocidad de salida precisa de menos compensación por la gravedad Y el viento Sin embargo, la recarga manual de ese rojo Reduce la cadencia de tiro Y la mira proporciona solo un aumento básico Con esta versión remasterizada trae todos los DLC y todas las armas extras Así que tenemos varias El Geo Air 43 Este rifle alemán tiene la cadencia de fuego más elevada de todas las armas disponibles Objetos restantes, pero... Su disparo sin automático se complementa con un mayor zoom Aunque la baja velocidad de salida hace que se noten más la gravedad y el viento en la precisión del disparo El Moussin Nagant, que este rifle es clásico Un rifle ruso potente y equilibrado Con un zoom decente y una velocidad de proyectil alta Sin embargo, la recarga manual con cerrojo reduce la cadencia de fuego El Carabiner 98K, o el Car 98, alemán, tiene el mayor zoom de todos los rifles disponibles La baja velocidad de salida obliga a buscar compensación al usarla para larga distancia Además, la recarga manual reduce la cadencia de fuego Es bueno este rifle, pero no me gusta la mira porque no tiene los puntitos O sea, las rayitas donde puedes marcar las distancias El SVT-40 O es el Dragunov, creo El SVT-40 ruso es un rifle semiautomático muy popular en el frente oriental Con un cargador de 10 balas y una cadencia de fuego elevada Sin embargo, el zoom limitado y el gran retroceso limitan su efectividad en distancias largas Lee Infield Mark III, el rifle principal de las Fuerzas Armadas Británicas Tiene 10 balas por cargador, pero una baja velocidad de salida y que hay que compensar con el viento y la gravedad M1 Carbine Ay, el M1 no me gusta para nada No, es un combate cercano más que nada Utilizado por el ejército americano El M1 Carbine tiene una mejorada velocidad de disparo de 15 balas El fuerte retroceso y un bajo nivel de zoom son sus debilidades Esto es para combate medio corto M1D Garand Una variante del rifle Garand americano El M1D cuenta con un cargador semiautomático de 8 balas Tiene una reducida velocidad de salida comparado con el Springfield Type 99 El japonés Type, o 99 Tiene solo 5 balas por cargador, pero cuenta con una velocidad de salida muy alta y un alto nivel de zoom Vamos a ir a standard primero Tenemos la Atomi El subfusil americano garantiza una precisión y un daño incomparable Aunque la munición es escasa y la cadencia de tiro es más lenta que en otros subfusiles Blizzka Wicca Con una reducción, perdón, producción de daños y precisión considerablemente bajas El Blizzka Wicca es una gran arma de combate cuerpo a cuerpo La MP44 que jamás falla, la velocidad de disparo y alcance hacen que el MP44 sea superior al MP40 Sin embargo, hay que tener en cuenta que causa menor daño Y con la Atomi Ah mira, PPSH 41 El PPSH ruso tiene una cadencia de tiro mucho mayor que el resto de sus fusiles disponibles Sin embargo, el retroceso hace que sea menos preciso y más difícil de controlar Además de que se encasquilla No sé si pasará acá, pero sí, se encasquilla Y el MP40 Este subfusil alemán no es tan preciso como el Thompson Pero el problema se ve compensada por su alta cadencia de tiro y con mucha más munición disponible tras las líneas enemigas Vamos con la Atomi Tenemos la Wellrod, una pistola con silenciador británica No sirve de mucho en un enfrentamiento, pero es perfecta para atacar al objetivo sin que te detecten ¿Por qué? Porque cada disparo tienes que recargar La 1911 Esta pistola americana provoca mucho daño gracias a las balas de calibre 45 que utiliza Sin embargo, son difíciles de encontrar y su cadencia de fuego es ligeramente inferior a la de la Luger La Luger P08, la elevada cadencia de fuego de la Luger alemana, compensa el poco daño que produce Tokarev TT-33, es chiquita esta arma Una incondicional del ejército rojo, la Tokarev TT-33 produce más daño que la mayoría de armas de mano Pero cuenta con un cargador de 8 balas y una precisión mejorada La Webley, que es un revolver Mark VI, un clásico revolver británico Su alta potencia junto a una baja cadencia de fuego dan a este shooter 6, una sensación muy particular Vamos a ir con la Wellrod Tenemos mina terrestre, un dispositivo útil contra la infantería Sin embargo, la zona de activación es reducida, así que es importante colocarla bien Ah, vale, podemos... Ah, vale, vale Claro, objetos restantes que vamos a llevar encima Y la mina de atracción, se coloca ante dos puntos y es una trampa perfecta para impedir que el enemigo flanquee nuestra posición Vamos a ir, básicamente estándar Y tenemos selección de personaje El legendario agente de la OSS es una persona intrépida y muy centrada No tiene rival con un rifle francotirador Carl tiene muchísima experiencia como agente de operaciones encubiertas y tirador de élite Está muy valorado tanto en la inteligencia británica como en la americana Gracias a su amplio abanico de habilidades de guerra atípicas Dr. Ephraim Schweiger, alemán Investigador o no, investigador académico Antiguo pacifista que preferiría estar en una biblioteca Tras evitar el reclutamiento ayudando a los nazis en su investigación El doctor ya no es pacifista y ahora desea luchar contra los nazis ¿Qué es lo que ha visto en las instalaciones de investigación? Estos personajes extra se añadieron del spin-off que se llama Nazi Zombie Army Que es básicamente sniper elite con zombies y no se toma nada en serio De hecho es muy arcade, tienes que conseguir puntaje para seguir avanzando Es divertido pero deja la seriedad de lo que es la serie Mary Chevalier, luchadora de la resistencia terca e independiente Sueña con tener un viñedo tras la guerra Mary llevó a cabo importantes misiones de sabotaje Para facilitar el avance de los aliados a través de Francia Tras la invasión de Normandía Esta determinada guerrera de la libertad sabe lo que quiere Y está sumergida en una misión para conseguirlo Hermann Wolf, el capitán de la Wehrmacht Está siempre alerta y no se le escapa ninguna amenaza potencial Es un cariñoso padre y marido Tiene muy poca paciencia con los políticos, sus egos, sus traiciones y su corrupción Wolf nunca creyó en el mensaje de Hitler Pero siguió sus órdenes para intentar proteger a la familia Hannah Schulz El guerrero de la libertad es feroz y le impulsa la venganza Tras quedarse huérfana cuando era muy pequeña Lo que más valora Hannah es la familia Lleva el uniforme del hombre que ejecutó a su marido y a sus hijos Wow Beth Coleman La pintora de retratos tiene un buen ojo y mano firme A día de hoy es un artista con arma Cuando su pintor de contorno fue destruido, Beth cambió el lienzo y los pinceles por armas y balas Aunque carecía de experiencia previa, no tardó en descubrir que tenía un talento innato como francotirador Boris Medvedev El veterano del ejército rojo Es estoico, práctico y no se anda con tonterías Es leal a más no poder con quienes lo merecen Boris se libró de cargos como por insubordinación en un gran número de ocasiones Ando como muy perdido hoy día Su lealtad férrea lo siguió por un camino en el que ha tenido que ser testigo de los signotos horrores de la guerra Ania Boscarepa Tirador novato Es paciente, prudente y patriota Cuando Alemania invadió la Unión Soviética Ania abandonó los estudios universitarios y los deportes de rifles para servir en el ejército Se está colocando con rapidez como una de las francotiradoras más asombrosas del ejército rojo Y Carl Fairborn Vale, vamos a ir con Carl, la historia es de él La aventura es de él Vale Igual roto Vale, con cuidado Infíltrese en el objetivo El touchpad hace algo Ah, muestra el objetivo Ok Recuerdo que teníamos Muertes sigilosas Hay uno allá A dormir amigo Adiós Y acá hay dos Lo ideal acá es ir con Con sigilo y cositas así Verdad que Este juego tenía la opción de marcar a los A los enemigos Claro, con R2 marcas Ojalá no haya algún francotirador al fondo porque si no Me tiene a tiro limpio Si hay uno al fondo Genial No te des vuelta Vale, en la cabeza ¿Qué tienes? Cool roto, genial Vale ¿Y tú qué tienes? Vale, mina de próxima Chido Vale, objetivo completado Atraviesa las patrullas callejeras ¿Tiene cambio de hombro? ¿Tiene cambio de hombro esto? Controles Que tuviera cambio de hombro sería genial A ver Mapa mantener Objetivo y marcador tocar Apuntar Telescópica L1 Objetivo anterior Alejar vista Seleccionar rifle Siguiente objeto Secundaria Mover, esprintar Modo foto los dos Vale, mirar prismático Recargar, recoger Subir, actitud Entrar, salir de cobertura Usar objeto Disparo, pausa Genial, no tiene No tiene cambio de hombro Vale, esperemos que no haya nadie Vale, esperemos que no haya nadie Silencioso pero mortal Genial ¿Y acá cómo vamos? Ok Atraviesa las patrullas Atraviesa las patrullas Allá veo uno Wow, está... Está potente el zoom Está bastante potente Hay que ir con calma Me vio Ah no, es la marca Hay que ir con calma Despacito y buena letra Como se dice, eh Ah, vale, vale De esto me acuerdo Me van a permitir que haga... Que me anteponga Me van a permitir que me anteponga Pero de esto me acuerdo Pero de esto me acuerdo Y tú... Vas a estar acá Porque acá ya teníamos que empezar a... A hacerlos tiritar De miedo Tenemos tres Cuatro Cinco Seis Y arriba Vale Sería genial que... Hubieran hecho que... Con el... Con el touchpad Acercaras y alejaras el... El zoom Es más... Cómodo Digo yo Y acá nada, ¿no? Vale, a disparar Claro Le rompí el... El fémur vale, incapacito Dios amigo, ¿hay uno ahí? Recuerdo que acá también habían botiquines, pero al parecer todavía no los pillamos ¿Dónde está que no lo veo? Me voy a mover ¿Dónde está el francotirador que no lo veo? No lo veo Ahí está Me pareció ver uno acá ¿Se podrá recuperar esta? No recuerdo No No, los cables trampa no se podían recuperar No ¡Gracias! Vale, ahí lo veo En la cara, ¿no? Buah Qué buen tiro, 217 metros Bien, perdimos las Perdimos las minas, o sea, las trampas Las minas de tracción Pero Nos cubrimos la retaguardia Vale, Steel Hand Grenade Vale, tenemos granadita de mano Genial Vamos a ir rapiñando por acá A los soldados Vale, munición de Springfield 20 Munición llena Vino terrestre Ok, todo despejado Arriba Arriba Consígale alijo de explosivos Vale, esto es munición Vale, es ahí Vino terrestre Hay que ir así en este juego, ¿eh? Hay que ir despacito Buena letra Viendo dónde caminas Dónde pisas Revisando dónde puede estar el enemigo Y así Ha escogido una granada Vale, mantener R1 Apuntar y lanzar Veo enemigos Así que Pecho a tierra Vale, hay dos Hay dos allá al fondo Por acá Vale, estamos cerquita De la atalaya De la atalaya Me vio, en serio Me van a matar Sí Bien, primera muerte Wow, los puntos Los puntos de cargado son rápidos Vale, vamos a apurar un poquito el paso Porque ya vemos lo que hay Ya sabemos lo que hay acá Ah, y las granadas van Chines Vamos a apurar un poquito acá Ahí Uno Dos Tres Y había uno acá Por lo que alcancé a ver Antes de que me mataran En serio ¿En serio? Dispare ahí Mira, ahí hay uno allá Wow, son hartos Vale, todavía está el francotirador Dando guerra Achtung Granate Granate Bien 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 Vale No puedo creer que ese disparo Había salido tan malo Salió pero horrible Vamos a rapiñar Porque me quedé sin balas De la Tommy Vale Una del Wellroad Acá explotó alguien Ah, no podemos pasar Genial Aquí estás Vale Tres de Springfield Claro Tenemos seis tiros de la Tommy Y adiós Vale Granada Springfield Munición llena Y pare de contar Vale Tenemos explosivos Objetivo nuevo Soldado Tiene que colocar cargas explosivas En la ruta del convoy Vale 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 Explosivo Ojalá no haya enemigos Por acá Vamos a echar el ojo Vale Al parecer No hay Sí Sí hay enemigos Hay uno acá Hay uno ahí Ah, que son dos Oye Incluso tres Vale Vamos a acabar con este Con distancia Así tenemos margen de error Por si acaso Me da con el ¿Se puede invertir esto? No Predeterminado No No, no se puede Wow Hubiera sido genial Que hubiera podido invertir El L1 Con el R1 Vale Los alerté Como era de esperarse No 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 Prueba Prueba No Bien Casi No, si no se nos ahoga Carl Como se ve el corazón ahí como Se pone rojo cuando ya le queda poco oxígeno Vale Pero que no hay más ¿Está vivo? Murió Una espina de tracción Y la otra bomba va acá Genial Vaya a la atalaya Voy a tomar posición ventajosa Dudo que haya alguien con todo el ajetreo que hicimos pero por si acaso Vale Hay que ir con calma Silencio Wow Jaja Que me bugueo ahí Vale Recuerdo que este juego tenía un trofeo que si eras capaz de dispararle a la granada que lleva en el cinto un soldado te lo daban No Lol No 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 como ven igual se nota un poquito el paso del tiempo en cosas de la inteligencia artificial y cositas así ah vale, acá no era, era acá aquí acá precisamente acá era acudió no, dispara las cargas para detener el convoy francotirador novato 3 para 1 muerte en vehículo francotirador 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 vale ahora debería haber funcionado ah que bien, un Tiger vale, ojito ahí que nos marcan las tapas las tapas rojas busque la inteligencia militar en el cuerpo de Kreatum no se llama el tanque en la cara vale vamos a movernos para que no nos vea bien, en el cuello ¿se mueve o no el tanque? no, parece que no ¿en el pecho? creo que le di en el pecho en la nuca, wow a ver, a ver si cuela que sea una granada para matar a algún enemigo ya está la tapa tanque de gasolina muerto en vehículo le di en la granada y no me dieron el trofeo, en serio vale, hay que buscar la inteligencia en el cuerpo de Kreatum munición no tenemos munición de Thompson ¡pah! las piernas vale, creo que no hay nadie ok, debería estar todo desplejadito Kreatum, acá el tanque está activo creo que ese es de... no, no es pensé que ese era el del combustible ahí está vale, muerto en vehículo, genial ¿qué tienes para mí? vale, tengo la inteligencia huya de la zona vámonos bien bien, bien, bien genial, genial la misión ha sido un éxito puntuación 18.880 mira, 86% de precisión con mira telescópica buenos genios vamos a ir dejando el primer episodio de este Sniper Elite V2 Remastered hasta acá me lo estoy pasando muy bien mira, y no tomamos ningún lingote ni destruimos ninguna botella recuerdo que las botellas estaban bien ocultas así que, no sé y los lingotes no tengo idea de dónde están nunca los encontré pero bueno vamos a ir dejando el primer episodio de esta serie hasta acá espero se lo hayan pasado bien que les haya gustado como ven estoy un poquitito oxidado en este tipo de juegos pero, bueno capítulo a capítulo yo creo que voy a ir acostumbrándome más a los controles y agarrándole más el truquillo a esto de ser francotirador y tratar de evadir y derrotar a las fuerzas enemigas así que, como siempre gracias por estar al otro lado de la pantalla y también recuerden abajo, germón, comentar si es que si lo desean darle un buen like al video si es que les gustó siempre se agradece si no me hagan su is like y como siempre también están totalmente invitados a seguir la aventura de Carl Fairburn en la segunda guerra mundial aquí en el canal saludos a todos cuídense adiós gracias por ver el video Gracias.